El que tú estés estudiando una asignatura y que te den estudios de caso o que hagas demandas reales, que lo estés aplicando a una sentencia que ha salido igual la semana pasada, que la estés analizando, que tú escribas demandas, que tú hagas escritos. Ahí, por ejemplo, en la Universidad de Isabel Primera, sí que es cierto que está muy enfocada hacia la actividad práctica, hacia el día a día, hacia la realidad que tú, como futuro graduado, te vas a encontrar.